hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal la selección mexicana femenil consiguió la clasificación directa a la primera edición de la copa oro femenil luego de ganar por 0 a 3 a puerto rico en el estadio juan ramón de bayamón dentro de la liga a de la fase de grupos de concacaf rumbo al torneo después de un primer tiempo orquestado por fallas y faltas de contundencia apenas comenzó la segunda parte cuando al minuto 47 natalia maoleón definió un centro por derecha de camberos con un contundente remate de derecha para el 0 a 1 con el tanto del cuadro que dirige el estratega español pedro lópez tomó confianza y logró guiar al cuadro mexicano hacia un juego clavado a la ofensiva ante la nula exigencia por parte del cuadro local bueno amigos como de saber con esta clasificación el día 11 de diciembre se hará el sorteo para la copa oro femenil del próximo año cabe recordar también que hay cuatro selecciones de comebol que han sido invitadas ustedes creen que méxico tendrá nivel para la siguiente copa oro ya que los verdaderos partidos son entre canadá y eeuu que será una atractiva para toda la afición sin más preámbulos escuchamos este centroamericano como narró este partido mencionando que méxico es el campeón de los para americanos y realmente fueron muy superiores de principio a fin sin más preámbulos escuchamos y déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios aunque queda por la derecha corle carle meta el servicio balón arriba el remate largo cantar lo cantar lo cantar lo cantar lo cantar lo gol de méxico 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 apareció maría natalia maulea 21 años para la que milita en el club américa asistencia de carle cambero puso el servicio raso le ferica y nada que hacer para la guardameta de por de puerto rico méxico 1 puerto rico 0 arrancó la segunda parte su majestad el gol apareció en el compromiso natalia 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 maulea un puso el primero en la pizarra el invitado especial llegando sentándose en la mesa donde comen los donde comen los los protagonistas a lo que queda por la derecha mayra pelayo con le ferica tocando la pelota balón que rebota mete la pierna balón que queda suelta y recupera méxico va por la punta derecha escarle cambreros corre camberos balón que va en la mitad de la cancha línea de fondo pone la frica por la derecha la carga 10 ordoñez mete el servicio pelota arriba diana el arco se pierde la esférica va a ser de puerta para la selección de puerto rico comarca maulea un puso el primero natalia maría natalia maría natalia apareció que remate que jugada por aquí de cambreros escarle camberos que puso el servicio raso al ras del suelo en la grama le puso toda la tiza esa pelota y por aquí aparecía natalia maulea un en la como un penalti en movimiento para maulea aunque puede su primera la pizarra aunque alguien es de fondo la que está 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 cantando 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 gol de méxico 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 gol qué pedazo de gol asistiendo cambrero balón que quedaba suelta apareció quiana palacios aparece del américa la del américa 27 acaba de ingresar quiana anotando quiana palacios entrando el partido y acercando rapidito por aquí mandando en la caja registradora méxico 2 puerto rico 0 ahora sí se rompió esto se amplía la ventaja para méxico y por ahora está clasificando méxico con este para con este resultado se mete méxico a la copa oro femenina sin importar lo que pase en la última fecha contra trinidad y tomago balón que va por la punta izquierda a correr quiana le pega que anhelar con las manos de signi martínez que se queda con la esférica vamos puerto rico yo voy con puerto rico eres panameño hondureño soy panameño compadre no gol de méxico si 2 a 0 gol gol enrique parcero parece que ya está resuelto este partido pareciera que sí enrique claro ahora estamos sobre 20 minutos apenas del segundo tiempo faltan 25 más no me lo creo como puerto rico tienes que ganar vamos quiana palacio marcando quiana ingresando quiani los medios para tratar de buscar el gola va por la derecha cambrero meta el centro escarro el remate el arco está 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 cantado 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 gola go de méxico 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 no apaga y vámonos amigos marca el tri femenil me parece que fue quien a palacios a ver la asistencia de stefani mayor de carle cambero hoy de que la palacio pero para mí la jugadora del partido sin duda es carle camberos yo creo que las tres asistencias carle cambero para las anotaciones de la selección de méxico manera espectacular de esto va a ser por el carril central a la carga las boricuas balón que va a líneas de fondo marca méxico el tercero se acaba esta historia se va a meter de primero y al campo a meterse a la copa oro 2024 primera versión copa oro femenina de la concaca campeona panamericana sí eso a eso me refería méxico eso lo que le dio la gana a los panamericanos a a todos le pasó por encima a todos miran ramir y cambió también en la categoría de sus 20 en el premundial de la concaca y bueno es seré todo por el vídeo de hoy la verdad es que la selección mexicana fue demasiado superior en todo el tiempo a puerto rico así como lo fue en otros partidos con trinidad y tobago con trinidad y tobago